Muchas chicas me han pedido que hagan un tour de mi estudio de maquillaje, así que en este video se los voy a mostrar. Mi mesita luce así, por ahí arriba tenemos paquetes que son y han sido importantes para mí, como son mis primeros PR, las primeras brochitas que fueron de Sigma, la joya de Gaby Rose Makeup, y cuando entré en un programa pro de maquilladores que es Benefit Pro, el lecito de Siga Cosmetics, hermoso. Bueno, así luce mi mesita, voy a mostrarles qué hay por acá. Lo primero que vemos por acá son brochas del cuidado facial, mis brochas de rostro, de base, por aquí las que ya utilizo, y mis brochitas de ojos, un espejito. Y por aquí tenemos todo lo que es el cuidado facial y todos los productos que uso cuando me voy a maquillar. Incluso pegas y todo esto. Esto es solamente una parte porque es lo que yo utilizo. Tengo una parte guardada de producto de cuidado facial que es cuando se me termine esto. Y bueno, vamos a comenzar por las famosas gavetas que es lo que hay aquí dentro. Vamos a abrir por acá. Cuando abrimos esta gavetita, lo primero que vemos aquí, debo comprar un organizador de estas cosas porque está todo desordenado. Pero básicamente lo que tengo en esta gaveta son bases, correctores, polvo, polvo translúcido, por aquí tenemos primer, lo que tengo en esta gaveta, cerramos acá. La próxima gaveta tiene todo lo que es del rostro. Iluminadores. Creo que estoy un poquito escasa de iluminadores. Todo esto es iluminadores, tanto en líquido como en polvo. Bronce, iluminadores, paletas de iluminadores, más paletas de iluminadores, paletas de iluminadores y contornos. De igual forma también por acá. Esta es una paleta que es completa, fue la última que me llegó en mi suscripción de Box to Char. Como pueden ver acá. Paleta de contornos, paleta de contornos. Creo que estoy demasiado coleccionista con esto. Por acá tenemos lo que son los rubores. Otra paleta, por aquí tenemos más rubores, contornos, bronzer. Y esto es prácticamente lo que hay en esta gaveta. Cerramos por acá. Y en esta tengo todo lo que es el cabello, lo que es secador, plancha, cepillo. Las pelucas que son las que voy a utilizar para Halloween, que ya se acerca. Así que bueno, todo lo que es del cabello es acá. Por acá está mi colección de pestañas. Todas las que son mis pestañas, otras pestañas que me han enviado. Por aquí, mis favoritos también por acá. Estas de Lashes, por acá presente, mi chuli palma. Y todo lo que es para las pestañas. Tenemos aquí. En esta tengo son brochas que son las que utilizo para maquillar a las chicas. Cuando voy a practicar, por aquí está mi certificado. Y bueno, cositas así que sí, cargador y esto para sujetar el teléfono en el arro de luz. Vamos a la otra gaveta. En esta otra gaveta tenemos por aquí todos los que son máscaras de pestañas, delineadores. Este chiquito aquí que son de las cejas, 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 delineadores líquidos, delineadores empomadas. Es lo que tenemos por acá. En la próxima gaveta tenemos todo lo que son paletas. Normalmente en esta gaveta tengo las paletas que más me gustan. Las mías. La de Judas, la de Anastasia. Por aquí tenemos una de Inglot. Esta nueva que me llegó de Ciricolo que de verdad me encantó. Mi preferida en la vida, la Carnival Palette, esta no puede faltar. Esta de Violet que me gusta. Morphe. Esta es una paleta que fue mi primera paleta de prueba cuando iba a sacar mi línea. Por acá atrás tenemos más que todas las paletas que vienen en la suscripción de Boxe Char. Esta fue la última. A la marca me encanta. Por aquí tenemos Crown que es buenísima. Esta también me encanta. Y Pure por allá. Aquí tengo pigmentos. Por acá Nano Glitters. Y pigmentos. Tenemos esta paletita de Morphe que no la he usado. DART. Sigma. Pigmento. Pigmento. Y bueno, estas sombritas que son para el ojo. Me muerden un poquito por acá. Y nos vamos a la próxima gaveta. Cerramos aquí. Y en esta gaveta están las cosas que no me agrada de total, pero sí son usables. Por ejemplo, está el baúl que es de Morphe. Otra paletita de Morphe. Esta que no me gustó mucho. Esta paleta. Tenemos esta. Pixi. Ciricolor. Palladio. Palladio. Son paletas que casi no uso. No le doy uso a esta. Pero aquí tenemos paletixi. Drian Color. Tenemos delineadores de ojo. Glitters. Otra paletita de Glitters por acá. Otra paletita de sombras, sombras y sombras. Son dos gavetas de paletas de sombras en realidad. Por aquí, en esta gaveta, tengo todo lo que son mis labiales. Esta paleta que es esencial, que no les puede faltar, que la vea Anastasia. De verdad que es la paleta más completa. Y bueno, por aquí tengo delineadores de Ciricolor, labiales de MAC, labiales de Inglom, Milani, varios aquí. Todo esto son brillitos de todos los colores que me encantan. Por aquí tenemos labiales de Cia Cosmetics. El labiales de Ciricolor, Ofra. Y estos que me han venido en la carita de BoxyCharm. Cuando cerramos aquí la última gaveta, es todas las cosas de, ¿cómo podríamos decir? Tengo cosas para prepararme. Que sí, pintura, los algodones para desmatillar, espejo, la brocha. Y bueno, estas cosas que son para la limpieza y el cuidado. Esto es todo lo que tengo en mi peinadora. Aquí abajito en este estuche negro tengo todo lo que es para Halloween. Esta cajita de Ciricolor lo que tiene adentro son regalos que voy a hacer sorteo. Una cajita esta que tenemos por acá de corazón son las cartas que me han enviado las marcas. Bueno, aquí tenemos accesorios. Y por este lado tengo mi pequeñito estudio de grabación. Próximamente será un poco más amplio, más bonito. Para comenzar, veis aquí donde estaba grabando, lo que son las luces, el aro. Aquí coloco las cosas que debo grabar, que tengo pendientes para hacer reseñas. Estas brochas de moda que aún no he hecho reseña de ellas. Esto que voy a hacer un video en mi canal. Tenemos un paquetico de Pixi por acá. Aquí en esta cajita tengo... Ya les voy a mostrar. Aquí en esta cajita tengo productos que voy a sortear. Este es producto que también creo que lo voy a sortear, no lo voy a probar. Y por aquí tengo productos que aún no he probado, que son para el cuidado facial. Y eso es todo, chicas. Todo lo que hay en mi estudio. Y bueno, chicas, esta es mi colección lo que he tenido durante este año. Poco a poco vamos a ir creciendo un poco más y hacer este estudio mucho más amplio y bonito. Si les gustó, déjame muchas manitas y también déjame aquí en los comentarios qué otro video te gustaría ver. Así que...